¡Ellos en el deporte! Primeramente, quisiéramos saber, ¿cómo usted se ha mantenido en el ambiente deportivo con tantas actividades deportivas? O sea, ¿qué lo motivó a entrar de lleno en las actividades deportivas? Nosotros tenemos el criterio de que se hace un país mejor mientras mejor sea la gente y los deportes son un vehículo excelente para tener una mejor juventud. De esa manera nos hemos estado involucrando todo lo que podamos en el deporte e involucrando a la empresa apoyando al deporte nacional. ¿Cree usted que el deporte dominicano va por buen camino? Estoy convencido de que el deporte dominicano va por muy buen camino. Dígame una cosa, ¿apoya usted la celebración de los Panamericanos del 99? Hay un conflicto de intereses por un lado, de opiniones por otro con relación a los Panamericanos. Yo no tengo un criterio elaborado de hasta dónde conviene y hasta dónde no. A nosotros nos parece que por un lado eso obligaría al gobierno a que se invirtiera cierta cantidad de dinero en el deporte que quedarían permanentemente y obligaría a los atletas nuestros a prepararse para tratar de hacer un mejor papel. Yo no le tengo temor a participar en los Panamericanos. Yo me conformaría con tener unos Panamericanos y ser dominicanos nosotros, que tengamos, ser anfitriones de tantos deportistas internacionales que conozcan de nosotros esa capacidad de anfitrión que tenemos y que sepan que los dominicanos estamos abiertos al mundo, a América y sobre todo a todos los Panamericanos. Don Abraham, ¿cómo andan los preparativos para la pelota invernal? ¿En cuánto patrocinio se refiere? Muy bien, nosotros en la pelota invernal tomamos la decisión de participar a largo plazo. De manera que Coca-Cola va a ser el patrocinador, la bebida oficial, el refresco oficial del béisbol dominicano por muchos años. ¿Tenemos entendido entonces que ya el señor Eliseo Alba no estará en la comercialización? El Eliseo Alba es uno de los accionistas importantes de la nueva comercializadora. El liceo ha sido... El deporte dominicano se conocerá en términos de comercialización antes y después del liceo. El liceo logró en el año pasado que el deporte de la pelota fuera un éxito por un lado, aunque comprometió mucho de sí y mucho de otro que no pudo realizarse. De manera que por esa razón nosotros hemos tomado las riendas en ese sentido y somos quienes tomamos toda la decisión. Pero Eliseo será un gran colaborador dentro de la empresa. Cuando se habla de colaboración ya automáticamente no tiene que ver ya muy de lleno ni tendrá compromiso en ese sentido. Pero el refresco nacional tiene una compañía, como usted ha dicho, nueva. ¿Cómo se llama esa compañía? ¿Qué es la que va a encargarse de todo lo relacionado? Comercializadora Internacional Deportiva. ¿Y quién la va a manejar? Omar Hasbún. ¿Directamente desde aquí, desde la sede? No, es una compañía aparte, tiene sus oficinas aparte, su personal aparte y de ella es que el liceo Alba también es accionista. Yo pienso, don Abraham, sin modestia, que después que usted entró aquí a la compañía se ha sentido un gran auge en cuanto a la marca se refiere junto al deporte, ¿verdad? Así es. Eso se debe fundamentalmente a que a mí me fascinan los deportes. Usted es un gran deportista. Y fui un deportista, fui, del verbo hace mucho tiempo, un deportista. ¿Y qué usted jugó cuando era chiquito? Todos los juegos, pelotas, fútbol, basquetbol, voleibol, lucha libre. ¿No sería pecado preguntarle de qué equipo usted pertenece? Del colegio de la Salle, era cuando estaba estudiando. No, yo digo ahora, ¿qué equipo? Si es de liceísta, si es aguilucho, si es... Ah, ¿de qué equipo soy de la pelota? Y yo tengo simpatía por el liceí. Ah, por el liceí. Soy liceísta. Qué bien. Bueno, señores, ustedes han visto, en el corto tiempo que he conversado con el ingeniero, que es una persona muy ocupada, pero ustedes sabrán también que en televisión el tiempo es corto. Pero antes de ello, yo quisiera que usted le dejara marcado un mensaje a esa fanaticada deportiva. ¿Cómo no? Nosotros entendemos que los fanáticos y los deportistas forman la gran familia dominicana que apoyando al deporte hacemos una mejor patria. Que sigan apoyando al deporte. Gracias y buen día, don Abraham. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que sigan con su programa Estrellas del Deporte. Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García y con la información de José Cáceres.